Hoy se han publicado las bases para la solicitud de las ayudas del plan Resistir en San Joan, una novedad que se ha hecho posible gracias al municipio y otras localidades que lo habían pedido, es rechazar la ley que prohibía que autónomos y microempresas que tuvieran deudas no pudieran adherirse al paquete de ayudas. Después de un año de pandemia es normal que tanto los autónomos como las empresas y microempresas pymes tengan más de una deuda. Entonces era injusto y además porque no atendía al objetivo de estas ayudas que era paliar un poco la situación. Una vez que esté publicado en el BOV haremos el decreto de convocatoria, este decreto de convocatoria va al Registro Nacional de Subvenciones que al mismo tiempo que lo publica manda publicar la convocatoria al boletín oficial de la provincia y a partir de ese momento se abre un periodo de 15 días hábiles para presentar solicitudes. Otro de los procedimientos para cortar plazos y atender cuanto antes a las necesidades de los sectores más afectados es que una sola notificación les informará de todo, por lo que así el ayuntamiento no tiene que esperar hasta el último solicitante para comenzar a concederlas. Este es el objetivo básico y fundamental que hemos tenido en toda la concejalía, aprender de lo que han hecho otros municipios bien, de la experiencia pasada que tuvimos con las ayudas directas y con el programa de buenos al consumo e intentar sacar unas bases ágiles y que atiendan realmente a la necesidad simplificando al máximo el proceso de solicitud. La forma de solicitar estas ayudas es igual que las anteriores a través de la sede electrónica, puesto que es la propia consellería quien marca cómo se debe hacer. En tan solo unos días podrán beneficiarse de estas subvenciones los sanchoanés que cumplan los requisitos y soliciten la ayuda en tiempo y forma.